Voces infantiles sin fronteras. Podcast protagonizados por niños y niñas habitantes de Cúcuta que valorizan las perspectivas de migración y frontera. Podcast número 2. La frontera es para trabajar. Podcast número 2. La frontera es para trabajar. Ahorita pasamos el río, andamos otro poquito y llegamos a donde están las bucetas. Papá, estoy cansado. Me dolen mucho los pies. Mi hijo, paciencia. Como es el primer día, por eso se cansa tanto. Eso después se acostumbra, pero nos toca, porque si no, ¿con qué vamos a comer? ¡Uy! Eso es como que son tiros, Johnny. No se vaya a despegar de mi lado. Estoy viendo mucho ejército en el otro lado. ¿Y qué pasa, papá? Pues que deben estar por aquí los de las bandas. ¿Cuáles bandas? Son gente muy mala. Hay que tener cuidado con ellos. ¡Buenas, buenas! Buenos días. Ya le pago. Johnny, deme el billete que me guardó. Papá, no lo encuentro. ¿Cómo que no? Yo lo tenía en el bolsillo, pero no lo encuentro. A ver, ¿tiene la plata o no? Si no, se me devuelven. Ay, papá, ya me acordé. Es que tenía la plata en el bolso, porque como tengo roto en los bolsillos... ...mire, señor, aquí tiene. Listo, pasen. Agárrenme duro de la mano. ¡Ay, el agua está frísima, papá! Avance, mijo, avance. Que la corriente viene con mucha fuerza. Creo que me está llamando el patrón. Papá, mire, esa señora se cayó. Como que es la señora de los cintos. Parece que se desmayó. Ella también es venezolana. Se la pasa vendiendo por aquí. Me contó que le tocaba andar a pleno sol con el carro de los cintos. Y a veces no le cansa ni para comer y tiene como tres hijos, no sé. Papá, ¿y a esos policías qué les toca hacer? Cuidar para que no se pase nadie por el puente. Eso también se la pasan haciendo los guardias allá. Deberían ayudarnos más bien. Este bolso pesa muchísimo. Papá, este lunes me toca ir al colegio. Ya se acabaron las vacaciones y no hice nadita. ¿También nos va a tocar el lunes esta caminadera? Sí, Johnny. Mientras no hagan la frontera nos va a tocar así. Yo no sé por qué los presidentes viven peleando a cada rato, papá. Como siempre, hijo. Pagando justos por pecadores. ¿Quién sabe cuándo se acabará esta situación? Johnny, me dijeron que por hoy necesitaban gente en un lavadero de carros. Entonces yo le voy a echar agua a los carros con la manguera. Entre los dos le echamos jabón y luego lo secamos. Si nos va bien, de pronto nos dejan ahí. Bueno, papá. Yo sé que nos vamos a ganar mucha plata. Y voy a poder comprar el libro de ciencias que me pidió la profesora. No, hijo. Eso es para el mercado. Con eso es que vamos a comer todos en la casa. Y no sé si nos pagarán mucho. No podemos darnos las exigentes. Porque después no nos dan trabajo. Si nos sobra, ahí miramos lo del libro. Centro, Parque Colón, Patios... Belén, Magdalena, San Luis, Ventura Plaza, Parque Nacional... Venga, hijo. Vámonos en esta. Buenas, amigo. Nos lleva en dos mil pesos. Es que no tenemos más. Como no le gusta trabajar, por eso nunca tienen para pagar completo. Mi amigo, si usted viera mi situación, lo entendería. Señor, por favor, no sea así. Porfa, porfa, porfa. Ayúdenos. El mismo cuento de siempre. Siempre es lo mismo. A ver, súbanse. Suba, Johnny. San Luis, Ventura Plaza, Parque Nacional... La parada, la parada, la parada. Este es un proyecto beneficiado de la convocatoria de apoyo a proyectos independientes, liderado por la Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cúcuta y en alianza con la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. ¡Gracias!